Chicos, ¿qué tal? Vamos a empezar con el desarrollo del examen parcial de Física 2 del 2019-1. La primera pregunta dice, en la figura número 1 se tiene un peso de 3 toneladas, sostenido por los cables de acero 1, el de acá, y 2, con un módulo de elasticidad 2,1 por 10 a la 6 kilogramos por centímetros al cuadrado y áreas de sección transversal de 1,27 centímetros cuadrados. Determine las fuerzas internas en los cables, las deformaciones longitudinales en los cables 1 y 2, los desplazamientos horizontales y verticales del nudo B. Entonces, vamos a empezar con las fuerzas internas. Tendríamos acá el gráfico. Y bien, esta era nuestra barra 1 y esta era nuestra barra 2. Acá, en este punto, ejerce una tensión 1 hacia acá arriba y una tensión 2 para acá. Y ya está el peso, pues, ¿no? Que era 3 toneladas, 3.000 kilogramos. Entonces, si acá nos daban que el ángulo era 30 grados, 60 grados, por acá también tendremos 30 y 60. Sabemos que la suma de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a cero al comienzo, para poder hallar las fuerzas internas. Entonces, vamos a tener... Vamos a tener que T2 coseno de 60 menos T1 coseno de 30 será igual a cero. Y por acá tendremos que, resolviendo coseno de 61 medio, coseno de 30 raíz de 3 medios, nos va a quedar que T2 será igual a raíz de 3 por T1. Esa será nuestra primera ecuación. Luego, vamos a hallar la suma de las fuerzas verticales, que también tiene que ser igual a cero, y tendremos que T2 seno de 60 más T1 seno de 30 menos 3.000 tendrá que ser igual a cero. Y ahí reemplazamos el seno de 60 y el seno de 30 y nos queda esta ecuación. Y si resolvemos, nos va a quedar lo siguiente. Raíz de 3 por T2 más T1 igual a 6.000. Entonces, la ecuación que habíamos hallado anterior, T2 igual a raíz de 3 T1, la reemplazamos aquí. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener... Lo siguiente. Raíz de 3 por raíz de 3 por T1 más T1 igual a 6.000. Acá sale 3 T1, tendríamos 4 T1 igual a 6.000. Y la fuerza interna en la barra 1 sería 1.500 kg. Si lo pasamos a newton, sería 14.715 newton. Multiplicando por 9,81. Ahora ya tenemos la tensión 1, o la fuerza interna en la barra 1. Ahora, con esta ecuación que habíamos hallado hace rato, la primera, vamos a hallar la tensión 2, o la fuerza interna en la barra número 2. Que será lo siguiente, ¿no? 25, 2.598,076 kg. Y si lo pasamos a newton, tendremos 25.487,126 newton. De esa manera, hemos hallado el primer ítem, que nos pedía hallar las fuerzas internas en las barras de acero. Ahora, ¿se acuerdan que teníamos este... que nos daban el dato que esta parte de acá era 2 metros? Acá teníamos 30 grados, 60 grados, y entonces el otro tendría que ser 90. Esto será nuestra longitud inicial de la barra 1, y por acá tendremos la longitud inicial de la barra 2. Nos piden hallar las deformaciones. Entonces, nosotros sabemos que la deformación, ¿qué es? Es fuerza por longitud sobre módulo de elasticidad por área. Entonces, en este caso la fuerza será la fuerza interna que hallamos anterior, que tenemos de dato, ¿no? y este... la longitud inicial 1 también lo podemos hallar, porque este es un triángulo rectángulo notable, ¿cierto? 30, 60, al frente de 90, 2, la longitud inicial 2 sería... a ver... sería 1, y esto sería raíz de 3. ¿Cierto? Porque esto es 90 grados, pues. Entonces, el módulo de la CSA también lo tenemos, y el área también lo tenemos. Es cuestión de reemplazar. Y vamos a tener que la deformación de la barra 1 será 9,74 por 10 a la menos 4 metros. Pero si lo queremos trabajar en milímetros, será 0,974 milímetros. De la misma manera, hallamos para la deformación de la barra número 2. La fuerza interna 2 ya la hallamos, en el anterior ítem lo tenemos. Longitud también, módulo de elasticidad y área también lo tenemos. Reemplazamos. En el anterior nos había salido que era 2,598 por 0,76 kilogramos. Longitud 1, módulo de elasticidad el mismo, y el área el mismo. Y nos va a quedar que la deformación en la barra 2 será 9,74 por 10 a la menos 4 metros. Es lo mismo, nos salió lo mismo. Y si lo pasamos a milímetros, será 0,974 milímetros. Y así tenemos las ambas deformaciones, ¿verdad? De la barra 1 y de la barra 2. Ahora, en la parte C, nos está pidiendo otra cosa. A ver, espérenme. Esto de acá era el punto B. ¿Qué es el punto B? Entonces, este punto, al deformarse, ambas barras se van a mover. Y es lo que nos están pidiendo en la pregunta. ¿Cuánto se desplaza horizontalmente? ¿Y cuánto se desplaza verticalmente? Entonces, acá vamos a tener lo siguiente. Miren. Para empezar, tenemos que esta era la barra 1, ¿cierto? Y esta es la barra 2. Esto vamos a, claro, obviamente acá está exagerado, pero vamos a decir que esto ha sido la variación 1. Y la de acá, la deformación 2. Entonces, para hallar dónde está el nuevo punto B, porque recuerden que esto era nuestro punto B, el de acá. lo de acá es nuestro punto B. Entonces, para hallar dónde está ahora, vamos a tener que es paralela acá, paralela acá. y ya. Y entonces, acá se encontraría nuestro nuevo punto B, B'. Entonces, lo que nosotros vamos a hallar es cuánto se movió hacia la derecha, horizontalmente, y cuánto se movió verticalmente. Entonces, teníamos que esos ángulos también eran 30 grados, 60 grados. Así es que, por complemento, vamos a tener que aquí es 30, aquí 60, y como esto es 90 grados, y acá también es 90, tendremos que acá es 30 grados, y acá 60 grados. Entonces, esto de acá, esto de acá, lo vamos a llevar para acá, para que sea un poco más grande y lo podamos entender. A ver. Un poquito, poquito, si no. Este será, la deformación de la barra 2. Esta es la deformación de la barra 1, y pues acá estaba el punto B, ¿verdad? Acá estaba el punto B originalmente. Entonces este, vamos a a proyectarlo. Ah, primero colocamos los ángulos 30, 60 que dijimos. Proyectamos el ángulo, una recta vertical hasta hasta donde va a estar a la altura desde el nuevo punto B. porque acá se va a encontrar. Bueno, lo coloco por acá. Eso será el nuevo punto B'. Entonces vamos a tener que, a ver, acá está la distancia vertical del punto B inicialmente hasta el punto B, al nuevo punto B, su nueva posición. y de acá para acá tendremos la distancia horizontal. Y estas dos es la que nos están pidiendo hallar en estos momentos. A nosotros. A ver, vamos a borrar esto. Bien, entonces, ¿sabes? Vamos a hallar esta variación en función de las dos deformaciones. De la deformación de la barra 2 y de la deformación de la barra 2. vamos a, si acá es 30 grados, si esto es 30 grados, entonces la distancia hasta acá, a ver, de aquí hasta acá será deformación 2 por el coseno de 30. ¿Cierto? Ahora nos faltaría la parte de acá. Nos faltaría esta parte. Así es que vamos a prolongar hasta acá, como ven, la parte rosada con mostacita. Si el ángulo acá era 30, acá sería 60 y acá 30 también. entonces lo de acá, si acá tenemos que esto vale deformación de la barra 1, tendremos que será la medida que nos está faltando, la verde, la deformación 1 por el seno de 30. Entonces, con eso ya tenemos cuánto va a ser la diferencia vertical, ¿no? Va a ser la diferencia de la deformación de la barra 2 por el coseno de 30 más la deformación de la barra 1 por el seno de 30. Ahora nos falta hallar la deformación horizontal, el desplazamiento horizontal, cuánto se ha movido horizontalmente. Entonces, también lo podemos hallar como una resta, ¿no? Vamos a empezar aquí, con esto de acá. A ver... con esta parte azulita que... aquí. Esto. Si aquí es 60, aquí será 30 grados y tendremos que esto va a ser la deformación de la barra 1 por el coseno de 30. Entonces, como a mí me interesa lo de acá, le vamos a tener que restar esta parte y como yo tengo que esto es la deformación de la barra 2 y con un ángulo de 30 grados, entonces, esta distancia será deformación de la barra 2 por el seno de 30. Así vamos a tener que el desplazamiento horizontal será deformación de la barra 1 por coseno de 30 menos deformación de la barra 2 por el seno de 30. Bien, entonces vamos a reemplazar nada más porque ambas deformaciones ya las hallamos en la anterior pregunta, ¿no? Reemplazamos será 0,974 milímetros por coseno de 30 más 0,974 milímetros por coseno de 30 y eso nos va a dar que el desplazamiento vertical es 1,331 milímetros. Ahora, para el desplazamiento horizontal de igual manera reemplazamos 0,974 milímetros por coseno de 30 menos 0,974 milímetros por seno de 30. Eso nos hará un desplazamiento horizontal de 0,357 milímetros. Y de esa manera hemos acabado de desarrollar la pregunta número 1. Ahora pasamos a la pregunta número 2 que dice el diámetro de un tirante de sección circular igual de sección circular es igual a 16 milímetros su diámetro. La fuerza de tracción P igual a 40 kilonewtons origina en la sección inclinada a B un esfuerzo tangencial. Esta es la sección inclinada La sección inclinada genera dice un esfuerzo tangencial digamos de T0 no sé cómo se llama esto equivalente al 60% del esfuerzo normal en la misma sección A B o sea a la de acá y dice determina el ángulo de inclinación de la sección y los valores de esfuerzo tangencial y esfuerzo normal a la a la sección inclinada entonces a mí me voy a estar pidiendo ambos esfuerzos pero con respecto a la sección inclinada ya y vamos a empezar a desarrollar esto aquí tenemos el gráfico esta fue la sección inclinada la que está de un marroncito acá tenemos la fuerza normal que nos dará el esfuerzo normal acá tenemos la fuerza tangencial que nos dará el esfuerzo tangencial y aquí tenemos el P cierto que es perpendicular al área al área C a la sección transversal de este tirante entonces empezamos la fuerza normal será igual a P por coseno de teta y la fuerza tangencial será igual a P por seno de teta eso porque por ejemplo no sé si se nota pero es como que si esta fuerza tangencial la proyectamos a P nos trazamos de manera paralela y aquí estaría el 90 dado y es por eso que la fuerza normal es P coseno de teta y la fuerza tangencial sería P seno de teta a ver y el área nosotros tenemos información del área de la sección transversal transversal la de acá no de la sección inclinada pero también la podemos hallar en función de teta el área sería igual al área sub cero que va a ser de la sección inclinada por coseno de teta entonces vamos a empezar allá nosotros sabemos que el esfuerzo normal será igual a la fuerza normal pero a la fuerza normal pero sobre el área de la sección inclinada entonces será el a sub cero el fn la fuerza normal tenemos acá lo reemplazamos el área de la sección inclinada también lo tenemos aquí sería a sobre coseno de teta también reemplazamos y eso nos va a dar que el esfuerzo normal a la sección inclinada va a ser igual a p sobre a por coseno de teta al cuadrado pero este p sobre a si ustedes se dan cuenta es como que si fuera el esfuerzo pero a la sección transversal así es que lo vamos a reemplazar como un solo esfuerzo y será esfuerzo por coseno de teta al cuadrado ahora para el esfuerzo tangencial a la sección inclinada será la fuerza tangencial entre el área de la sección inclinada nuevamente reemplazamos esta fuerza la tenemos p seno de teta sobre a sobre coseno de teta eso será igual a p sobre a por seno de teta coseno de teta multiplicamos por 2 y dividimos entre 2 tendríamos seno de 2 teta por p sobre 2 a y nuevamente este p sobre a es lo mismo que acá es el mismo esfuerzo así es que tendríamos que es esfuerzo sobre 2 por seno de 2 teta entonces ya lo que vamos a hacer a continuación es usar el dato que me dice que el esfuerzo tangencial a la sección inclinada es igual al 60% que el esfuerzo normal a la sección inclinada eso sería el esfuerzo tangencial a la casa lo vamos a reemplazar esto que teníamos acá Ft sobre área de la sección inclinada igual a 0,6 por la fuerza normal entre las A sub 0 y A sub 0 A sub 0 se iría nos quedaría la fuerza tangencial igual a 0,6 por la fuerza normal ahora la fuerza tangencial lo vamos a reemplazar por los datos que hayamos al comienzo P seno de teta sería igual a 0,6 por P coseno de teta entonces el P se va y que nos va a quedar seno entre coseno de teta y eso es tangente de teta igual a 0,6 y teta tendría un valor de 30,96 grados bien ahora lo que vamos a ver a continuación es este los esfuerzos teníamos de dato que la P era 40 kilonewtons y que el diámetro de la sección transversal era 16 milímetros el radio sería 8 milímetros así es que vamos a reemplazar en lo que estuvimos hallando primero el esfuerzo el esfuerzo normal a la sección inclinada y reemplazamos pues con la siguiente con la de acá el P lo tenemos de dato 40 por 10 al cubo el A sería igual a pi por radio al cuadrado 8 por 10 a la menos 3 al cuadrado para que sea en metros cuadrados por coseno de 30,96 al cuadrado y eso nos va a dar que es el esfuerzo normal a la sección inclinada será 146,293 megapascales porque recuerden que es kilogramos sobre metros cuadrados no perdón newton sobre metros cuadrados y por eso sería pascales entonces igual el esfuerzo tangencial a la sección inclinada lo tenemos aquí también y reemplazamos bueno este esfuerzo es p sobre área y vamos a tener un medio y ya copiamos lo mismo que acá porque es el mismo esfuerzo por seno del doble del ángulo 61,92 y eso nos dará el esfuerzo tangencial a la sección inclinada que es 87,763 megapascales y de esa manera hemos acabado con el ejercicio número 2 a continuación se desarrollará el ejercicio número 3 en el siguiente video gracias